¿Qué tal, amigas, amigos de El Estado Inconveniente? Una vez más, aquí estamos para platicar en esta ocasión con José Manuel Romero, él es el director general de IMJUVE, para no, lo dicen unos con n, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué gusto? ¿Jorge o Burro? No, pues tú quieras, pues nos conocemos, conoces a muchos amigos que yo conozco. Sí. Y ha sido el programa hoy, tenemos amigos en común. Eh, antes que nada, platícame para la gente que nos está viendo, a lo mejor no saben qué es IMJUVE, ¿qué es? Sí, bueno, pues el, el IMJUVE es el Instituto Mexicano de la Juventud, es el organismo o la oficina, vamos a decir así, del gobierno responsable de diseñar toda la política de juventud del país. La verdad que es una oficina bien importante, porque hay más de 38 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad en México, Burro. Ahora, dime una cosa, ¿qué se ha hecho trascendental en tu gestión, por ejemplo? Estás desde el principio, y una cosa rápida, ¿ese puesto lo pone el presidente de la república? Así es, ese es un nombramiento hecho por el presidente de la república, yo tuve la gran responsabilidad de empezar a dirigir el IMJUVE desde el inicio de la administración, desde el 10 de mayo del 2013, fue prácticamente el último puesto de nombramiento presidencial que se define, y digo que qué bueno que se tardó el presidente, porque entonces me tocó a mí, ¿verdad? ¿No? Pero, ¿cómo, cómo surge? Porque, bueno, ¿y qué has hecho trascendental? Me gustaría, para que la gente vaya conociendo un poco. El INJUVE, te decía, es la oficina responsable de diseñar la política de juventud del país. Pero, ¿cuáles son los jóvenes? O sea, ¿de qué edad a qué edad? ¿Y qué quieren los jóvenes? Habría que partir de ahí. No es lo mismo un chavo de 13 o de 14 años a uno de 28 o 29. O sea, las expectativas son completamente diferentes. ¿Y tu abanico cuál sería? Es de 12 a 29 años. Entonces, cuando ustedes me dicen, oye, a ver, el INJUVE, ¿qué hace? Bueno, entonces, diseña la política de juventud del país. ¿Qué es la política de juventud? ¿O en qué estamos trabajando? ¿O qué hemos hecho de trascendental para decir, oye, hay que promocionar al Instituto Mexicano de la Juventud? Yo te diría, lo primero que hicimos cuando llegamos fue preguntarle a los jóvenes qué era lo que querían. O sea, yo creo que no hay que inventar el hilo negro. Simplemente hay que poner una comunicación fluida con la juventud para decir, oye, a ver, ¿qué quieres de mi gobierno? Pero también, ¿qué estás dispuesto a dar tú como joven? No para el gobierno, sino para México. ¿No? Entonces, hicimos una consulta nacional. Salimos a preguntarle a todos los jóvenes. Pero es lo que te iba a decir, ¿cómo lo haces? ¿Haz un universo de ciertas personas de todo tipo de clases? Bueno, ahí te va. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, hicimos una consulta nacional donde visitamos los 32 estados de la república. Entonces, hacíamos una convocatoria para los jóvenes que quisieran participar y que le dijeran al gobierno o al INJUVE qué esperaban de la instancia de gobierno enfocada a los jóvenes y qué querían recibir por parte de esta institución. Pero que también estaban dispuestos a dar los jóvenes para apoyar a México. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron los chavos, por ejemplo, de 12 a 15 años? ¿Qué arrojó el salto de esquema? Skate parks, canchas deportivas, bicicletas, ¿no? O sea, lugares de esparcimiento. Porque a esa edad, pues, es lo que más les llama la atención. ¿De 12 a qué me dijiste? A 15. Y luego, de 15 a 18. ¿Y se ha cumplido con eso? Sí. Bueno, ahorita te voy a platicar lo que hemos hecho. De 15 a 18. Ayúdame a entrar a la preparatoria y consígueme una beca. Pero ¿para qué quieren la beca? Para pagar su inscripción del semestre, su cafetería o su transporte para poder llegar. Oye, no tengo dinero para el camión, échame la mano con una beca. Oye, mis papás están gastando mucho en el transporte. Y no voy a ir porque no tengo dinero para ir a la escuela, ¿no? De 18 a 22, ¿qué fue lo que nos dijeron? Ayúdame a entrar a la universidad. Oye, a ver, hice dos veces el examen, no quedé. Y quiero estudiar medicina, quiero estudiar derecho, quiero estudiar contaduría, lo que sea. Entonces, era lo que más nos decían los jóvenes de 18 a 22 años. Lo segundo, igual, la beca. Oye, no tengo dinero para ir. Sobre todo los jóvenes de 18 a 22, burro, nos decían, la única comida que hago en el día a veces es en la cafetería de la universidad. No desayuno y no ceno y prefiero pagar solamente mi comida en la cafetería de la universidad. Y hay muchos chavos que así están estudiando y se rajan todos los días para poder estudiar. Y la tercera cosa que nos decían los de 18 a 22 era, ¿cómo le puedo hacer para estudiar en otra ciudad o en otro país? O sea, el tema de movilidad. 22 a 29, ya te imaginarás. Lo primero es, ¿dónde puedo trabajar? Oye, ayúdame a encontrar trabajo. Lo segundo es, tengo una idea bien fregona, pero no tengo dinero para hacerla. ¿Qué apoyos tiene el gobierno para iniciar mi propio negocio? Ah, pues está interesante, claro. Y la tercera cosa que nos decían es, oye, fíjate que yo estoy bien enamorado de mi novia. Vamos a ser papás. ¿Cómo le puedo hacer para tener una casa? Oye, ya me voy a casar, ya me casé. Oye, ya no quiero vivir en casa de mis papás. ¿Cómo le puedo hacer para tener mi propia casa? Entonces, si te fijas, no es lo mismo un chavo que dice, oye, ayúdame a hacer un skate park. Alguien que te dice, préstame dos millones de pesos porque tengo una idea y le voy a dar empleo a veintitantos chavos. Entonces, las expectativas son completamente diferentes. ¿Qué hicimos? A partir de ahí, le presentamos eso al presidente y el presidente me dijo, va, a ver, empiécenle. Diseñamos nuestro programa nacional de juventud, que hoy es el documento rector que sigue, no solamente el INJUVE, sino todo el gobierno en favor de los jóvenes. Tú me hiciste una pregunta, ¿qué has hecho de trascendental? No tanto Romero o José Manuel o el INJUVE, sino que ha hecho el gobierno en favor de los jóvenes. Sí, ¿qué has hecho? A ver, cuando inició el gobierno, solamente seis de cada diez jóvenes iban a la preparatoria. Hoy, las cifras oficiales, avaladas por organismos internacionales, ocho de cada diez jóvenes van a la prepa en México. De la universidad, cuando inició este gobierno, solamente no llegábamos a tres, a 2.5 de cada diez. Hoy vamos a llegar a cuatro de cada diez jóvenes a la universidad. Ah, me vas a decir, o la gente podrá decir, oye, faltan seis. Sí, pero estábamos más abajo. Entonces, en seis años se ha aumentado bastante. Hoy hay jóvenes que pueden tener una vivienda, y está el programa de vivienda joven, pagando menos de mil doscientos pesos al mes, y en siete años terminan de pagar su casa. Casa de dos recámaras de 90 metros cuadrados. La política de vivienda de este gobierno, el presidente Peña, ya no permite hacer casas de una sola recámara, por el tema de escenamiento. Son dos, claro. Hoy hay un programa que se llama Casas del Emprendedor. Tenemos 30 casas del emprendedor, Burro, en todo el país, donde es un espacio para que los jóvenes puedan desarrollar la idea que tienen ellos de negocio. Si alguien nos está viendo y ahorita dice, oye, a ver, yo traigo la idea de desarrollar una aplicación, ¿no? Y ya lo traigo pensado. Ahí cómo se les ayuda. A ver, entonces, primero hay que sentarnos, plasmar la idea, saber si está funcionando tu idea o no. Entonces, tenemos 30 casas del emprendedor en todo el país, una por estado, ¿no? ¿Qué nos decían los chavos cuando decían, oye, la parte del financiamiento, dame un crédito. ¿Qué negocio quieres poner? No sé. Pero ocupa un financiamiento. Bueno, ¿cuánto ocupas? No, pues no sé. Entonces, muchas veces no está tan clara la idea. Entonces, hay que plasmarla, hacer un plan de negocios, ¿no? Hacer unas corridas financieras, saber a quién le voy a vender. Y una vez que armas tu empresa, saber cuánto capital vas a ocupar. Hoy hay un programa que se llama Crédito Joven, tú lo puedes googlear. Crédito joven que va desde 50 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos para los chavos. Acabamos de firmar un convenio con Financiera Nacional de Desarrollo que le podemos prestar financiamiento a los chavos abajo del 7% anual para los hombres y abajo del 6.5% para las mujeres. Hoy los estudiantes tienen seguro social gratis, de por vida, ¿eh? Más de 7 millones de estudiantes. ¿De por vida? De por vida. Seguro social. Y en la administración del presidente Peña. Hoy los jóvenes que me dicen, oye, yo soy del campo. México es un país, uno de los ocho países productores de alimento en el mundo burro. Y hoy nuestros agricultores, la mayoría, pasan arriba de los 55 años. Entonces, ¿qué pasa con los chavos que dicen, oye, mi papá tiene parcela, tengo yo terreno, pero no tengo dinero para empezar la siembra? Entonces, creamos un programa que se llama Arraigate, para que los chavos primero sepan qué pueden sembrar, cómo lo pueden comercializar. Dependiendo del lugar, la zona, ¿no? Hay que tecnificar el campo y luego hay que poder vender el producto que se está produciendo en el campo. Hoy hay un programa que se llama para eso. Hoy los jóvenes que me dicen, oye, quiero estudiar en otra ciudad o en otro país, rumbo joven. Hemos becado a más de 25 mil jóvenes, burro, que han estudiado en otra ciudad, en otro país, de manera presencial o en línea también. Hoy, a ver, tu programa, estamos en internet, ¿no? Y la educación también ha ido evolucionando tanto que hoy los medios digitales nos sirven también para terminar una carrera, o estudiar un diplomado, una maestría. Sí, pero el otro día platicaba con Margarita Zavala, por ejemplo, y con varios que han entrevistado. La comunicación, la educación, perdón, es de las cosas más que más se necesita en este país. La comunicación es impresionante, donde no le da... Yo siento que es lo que más le falta a este país, es la educación. Sin duda alguna. Invertirle más dinero. Sin embargo, cuando hay tragedias o cuando necesitan lana para unas cosas, es donde les recortan ahí, en salud y en el deporte. Pero fíjate, mira, yo te diría, también hay que ver cómo hemos avanzado, porque al final de cuentas es cómo como sociedad nos unimos, pues para tener un mejor país. Oye, estos indicadores que te decía, están en la realidad. Como nunca se ha invertido, por ejemplo, en infraestructura en las escuelas. Hay un programa que se llama Escuelas al 100. Como nunca en la infraestructura y se han arreglado baños, aulas y demás. Y a veces eso no lo comunicamos. Ah, pero si me dices tú, oye, hay un chavo que quiere estudiar la prepa y se fue al COVAX número 20 y no quedó. No está la prepa en línea. Oye, hice mi examen en la universidad. No quedé. Está la universidad en línea, gratis, ¿eh? Por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, creo que ahí están las oportunidades. Y este trabajo, Borro, ha sido de verdad una experiencia de vida impresionante por la cantidad de jóvenes que conoces todos los días. No, pues qué maravilla. Ahora, dime una cosa, José Manuel, ¿qué opinas de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de otorgar beca a los jóvenes, todas esas locuras que dijo, especialmente a los llamados los enemigos, ¿no? Mira, yo soy muy respetuoso de todos los candidatos, nada más te diría que no caigamos en cuestiones irreales, ¿no? Que nos digan cómo pretende hacer esas cosas, ¿no? Y que al contrario, yo creo que a los jóvenes ya no los podemos engañar. O sea, a los jóvenes hay que hablarles de manera directa, ¿no? Ni a los jóvenes ni a nadie. O sea, sin duda alguna, creo que los jóvenes van a jugar un papel fundamental en la próxima elección. ¿Tú crees? A ver. Por ejemplo, y por las redes sociales, ¿tú crees que juegan un papel importante? Las redes sociales van a jugar un papel muy importante, pero los jóvenes van a jugar un papel fundamental. ¿Por qué razón? 25 millones de jóvenes, burro, van a poder votar en la próxima elección. 25 millones. O sea, de 18 a 29 años, 25 millones tienen credencial de elector. Y 14 millones van a votar por primera vez. ¿Tú crees que no van a jugar un papel bien importante? Entonces, los candidatos. Sí, porque lo pueden tener, pero hay muchos, la verdad, es parte de lo que te devolvemos a lo mismo, la educación, les da flojera o no creen en los gobiernos o en los candidatos. Muchos de ellos, les da de gorro. A ver, y ahí creo que también tenemos que ir aprendiendo como sociedad que si le dejamos nuestras decisiones a alguien más, pues alguien más va a tomar esa decisión por nosotros. Claro, eso es lo más lamentable, claro. Entonces, yo creo que, y volvemos al mismo punto de la educación. Entonces, si no tenemos una sociedad que esté educada, que está formada, que está pensando, pues así vamos a estar. Pero yo creo que en esta administración se ha avanzado bastante en eso. Y sin que suene a mi lenguaje oficialista, pero de verdad, las reformas que se han hecho en estos años han colocado a México y tú lo puedes checar con cualquier indicador. A ver, ha sido la administración que más empleos se han creado, burro. Empleos formales, empleos con toda la cuestión de seguridad social. Tres millones doscientos mil empleos y casi el 30% para jóvenes, casi un millón de empleos para 18, 29 años. Pero a ver, José Manuel, lo que me dices está muy bonito y muy padre, y te lo creo. No, sí. Pero también es el padre. Yo creo que es el gobierno de los más corruptos que ha habido en la historia. Pues eso lo tienen que determinar las instituciones. No, lo determinan lo que vemos día a día. Los gobernadores, por ejemplo, los tres que mencionaba el presidente Peña como la nueva camada, los tres están fugados como en el bote. Ah, pero fíjate, también ha sido el gobierno que más ha puesto en cintura las cosas, ¿eh? No pasa nada. No, están en el bote, tú me lo decías. No, 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 bueno, uno sí. A ver. A ver, ¿no? Duarte. Ajá. ¿Dónde está? En el bote. Está detrás, bueno, ok. ¿No? ¿Dónde está este...? Borges. Bueno, están allá. En el bote. Están allá. ¿No? Pero a ver, y... ¿Dónde está el oeste? Moreira, ¿verdad? Llega, Interpol, lo traje, ta, ta, ta. Llega aquí y no pasa nada. Bueno, pues, pero ese es un tema que te digo en todos los sentidos. Ahora está en el bote fuera, ¿no? El bote está fuera de México. Por eso, pero está en el bote. Pero llegan aquí y salen. Bueno, entonces tendremos que cambiar eso. Entonces es uno de los retos que tendremos que cambiar como sociedad, nuestro sistema judicial. O sea, que se aplique la justicia. Pero también nadie puede negar que en esta administración se ha avanzado mucho. No se ha avanzado en las cosas, claro, que me queda muy claro, ¿no? Entonces, como nunca, creo que hoy en el tema de los jóvenes tenemos oportunidades y sí hay muchas dificultades. Pero cuando los chavos quieren salir adelante, Bruno, a ver, no más con que googleen todo nuestro auditorio, los premios nacionales de la juventud. O sea, historias como las de Ricardo Pedro Pablo, que ha sido el premio nacional en este año, el que habló en nombre de todos los ganadores. Es un chavo de Oaxaca, de una comunidad indígena, que no hablaba español casi y que hoy está estudiando su doctorado en el MIT. Ahí está, para ahí. Es uno de los mejores investigadores de México, ¿eh? Qué padre. Un chavo de una comunidad y que se ganó a base de su esfuerzo todas esas oportunidades. Oye, y Incube, por ejemplo, tiene este apoyo para el campo. A ver, jóvenes, hablo de mí. Bueno, ya me lo decías hace rato, pero... Lo que hacemos nosotros es articulamos los esfuerzos de todas las dependencias. Entonces, ¿quién se dedica al campo? Zagarpa. Ah, pero Incube mete su cuchara ahí para que Zagarpa apoya a los chavos. Ah, ok. ¿No? Oye, este, para el trabajo, con secretaría del trabajo, para capacitaciones, para el empleo, para financiamiento. Oye, que el financiamiento para los proyectos. Crédito joven, NAFIN, Hacienda, ¿no? ¿Cuál es tu posición de la iniciativa de la legalización de la marihuana? Mira, yo creo que es un tema que se tiene que discutir muchísimo. Pero tu punto de vista muy personal, es decir, no... Discutirlo. O sea, yo te diría, hay que discutirlo. Porque a lo mejor, te puedes decir, pues cada quien va a hablar como le fue en la feria, ¿no? A lo mejor a mí me va mal, pero a lo mejor médicamente funciona. Pero a lo mejor también vemos que el consumo de la marihuana, pues, hace más adictos a luchados. Entonces, caeríamos ahí en un sitio sin difícil. Yo creo que tienen que ser los especialistas los que nos digan, ¿no? ¿Y de los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que también el tema de la libertad de que cada quien decida, hemos ido avanzando como sociedad en ese sentido. Está padre eso. ¿Tú has ido a alguna marcha? Lesbico Gay. Digo, te lo digo, bueno. Sí, sí. ¿Has estado ahí para...? O sea, ¿participando? No, no, no. Para verlas y todo. Sí, 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 las he visto. A ver, y yo creo que tenemos que también ir a un tema de la libertad, libertad, ¿no? De las personas, ser muy respetuoso, pero también sin trasgreder los derechos y obligaciones que cada quien tiene, ¿no? Oye, Colima, bueno, ahora vamos a hablar, tú eres de Colima, él es el flamante colimeño, como era el presidente. Colimense. Colimense. Como el expresidente de México, Miguel de la Madrid, que era de Colima, que tuve la oportunidad de conocerlo. Dime, ese estado maravilloso, con calidez, todo ese rollo. Me acabo, estaba leyendo un periódico el otro día, donde parece que es, creció en el feminicidio, es decir, bueno, aparte que se mueren cuatro mujeres, matan en este país, en este país, matan cada, cada hora mueren cuatro mujeres, pero despuntó mucho Colima, y ese, ese lugar maravilloso que de repente, yo me acuerdo, yo, en Manzanillo. Seguramente fuiste a Manzanillo allá. No, hombre, claro, maravilloso. A las playas, sí, ¿no? A la boquita o a las sadas. Es preciosa esa de ese estado. Sí. ¿Qué, qué, qué está pasando allá? ¿Ese era mal manejo del, del gobierno en turno? No, 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 mira, yo creo que han sido muchos factores, sin duda alguna, el, Colima tiene muchas ventajas, pero también esas ventajas hacen que se vuelva un foco de atención importante, y tiene que ver mucho con, con la parte de la delincuencia y del crimen organizado, porque Colima tiene el puerto de Manzanillo, el puerto de Manzanillo es el más importante del Pacífico mexicano. Es donde llega. Mueve más de 2 millones 200 mil contenedores por año. Entonces, eso representa una cantidad de entrada, de carga al país muy importante, ¿no? Pero también, pues, desafortunadamente es por donde entran también muchas sustancias ilegales, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos que trabajar todos como sociedad en ese sentido, pues, para que tengamos otra vez, y lo está haciendo el gobierno. Fíjate que hay una pregunta que me hacía, porque también luego en las redes sociales pregunto antes de entrevistar a los amigos que estoy ahorita poniendo en tu caso, dice, ¿imaginas que Colima puede ser una Suiza, un Singapur o un estado como Querétaro o Aguascalientes en su proporción? Sin duda, bueno, yo creo que se están cimentando las bases para volver a tener ese Colima que te tocó conocer a ti. Maravilloso. Que me tocó crecer a mí. O sea, yo crecía, a ver. ¿En qué parte naciste? ¿En Colima? En Colima, capital. En Colima, capital. Pero tú podías dejar la puerta abierta de tu casa de 6 de la tarde al día siguiente, a las 6 de la mañana que te ibas a la casa y no pasaba nada. ¿Y hoy en día? Y hoy en día no se puede. Entonces, pero se están cimentando las bases para regresar eso. El gobierno actual le está poniendo muchas ganas primero en ordenar financieramente el Estado. Entonces, acuérdate que sin gasolina no camina el carro y sin dinero, pues también es difícil hacer las cosas, ¿no? Oye, José Manuel, ¿y tú vas muy seguido a Colima? Sí, yo vivo. ¿Tienes familia allá? Sí, sí, vive mi mamá. Mi papá falleció hace 5 años. Pues crecí, estudié, viví ahí, empecé a trabajar ahí. Desde hace 5 años estoy acá en la Ciudad de México. Pero cada fin de semana estamos, yo estoy yendo a Colima, ¿no? Pero dime una cosa, ¿quieres ser gobernador de Colima? Mira, todos los que estamos en el servicio público, la mayor aspiración, pues es un día convertirte en esa alta responsabilidad, ¿no? Pero, si de alguna manera quieres terminar, aparte tú eres de allá y sería maravilloso, ¿no? Como parte de tu carrera, ¿no? Eso se va... Se va a ir dando. Poco a poco, ¿no? Mira, la política es de muchas circunstancias. Oye, ¿cómo ves el 2018? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque ahí la gente está de repente, muchos están con un terror, no es niquera miedo, es terror de lo que van a ver. Hay gente que de repente por ahí ha entrevistado, me ha dicho que vamos a ver una, el cochinero más me van a dejar más visto en la historia de este país. ¿Tú cómo visualizas las elecciones para la Argentina? Mira, yo creo que tenemos que cambiar también la óptica. A ver, tenemos un gran país, burro. Pero clarísimo. A ver. En recursos naturales. A ver. En clima. En muchas cosas. En gente. A ver. En todo, turismo. A ver, en el tema del turismo, por ejemplo. Que ha aumentado, por ejemplo. Enrique de la Madrid me decía que ha aumentado. ¿Viste las cifras? Sí, sí. Somos el país número siete visitado del mundo. El primer sector empleador de jóvenes es el turismo. ¿No? Ajá. Tenemos estados, por ejemplo, como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que cada uno de esos estados es más grande que Costa Rica para el tema de turismo de aventura. Y Costa Rica es el primer lugar a nivel internacional en turismo de aventura o de naturaleza. Bien, nada más. ¿No? A ver, somos un país también que en la zona centro del país estamos ensamblando partes de avión, el sector automotriz, todo este conglomerado que tenemos entre Querétaro o Boascalientes, ¿no? En la zona norte con toda la parte energética del gas y en la zona sureste del país con la parte del petróleo. Entonces, tenemos un gran país y tenemos también una gran oportunidad en el sector juvenil. Yo veo el 2018, burro, como la gran oportunidad si sabemos bien a dónde queremos llevar el país, ¿no? Y ahí los jóvenes van a jugar un papel bien importante, pero tenemos que creérnosla. Tenemos que creérnosla y también que los gobernantes, no sé quién vaya a ganar, ¿no? Que también de repente no vean los intereses personales, porque muchos, la verdad, sí lo tienen. Y tú estás hablando de un porcentaje muy alto. Estamos, no, te digo, a lo mejor no pienses igual que yo, pero yo sí creo eso. No, yo creo que como sociedad estamos todos enfadados de ver gobernantes corruptos, sistema judicial dañado, sistema de salud a veces complicado. ¿De seguridad? ¿Sistema de seguridad? Pero también creo que es de todos, ¿eh? O sea, sí, todos, es que también de repente muchos nos quejamos, quejamos, ¿no? Pero no oponemos. A ver, y nadie a veces hace nada y todo es culpa del gobierno. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Supongamos que estamos en Colima y tú llegas a Colima y ves la calle sucia. Ah, maldito gobierno, no. A ver, le echamos la culpa al gobierno y ves adelante. Pero a ver, y a vente una cáscara de plátano en la calle. El gobierno no tiró la basura, ¿no? Entonces, creo que es de ida y vuelta. O sea, es un tema de corresponsabilidad. Y como sociedad también tenemos que aprender a ser corresponsables. Y en el tema de los jóvenes, tenemos todo, todo de verdad, ¿eh? Oye, 38 millones de jóvenes, burro. De aquí al 2020 vamos a tener el mayor bono demográfico en la historia del país. Del 2020 en adelante, tú y yo y todos los que nos están viendo nos empezamos a ser más adultos. Entonces, tenemos un tiempo de... Yo más que tú. Tú eres joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36. 36 años. Imagínate, puede ser, no sé, gobernador también muy joven. Ahora, ya para terminar una pregunta. ¿Tú ves que estamos en un estado inconveniente o no? Hablando de... ¿Ahorita sí tú y yo? No, no, no. Estaríamos ahorita en otro lugar. Pero, ¿cómo estamos? No, yo creo que estamos en un estado ideal. Para una oportunidad impresionante. Única vez. Única vez. Es así como cuando tienes un penal y lo fallas o lo metes. Entonces, México tiene en el 2018 esa gran oportunidad de consolidar las bases que ya se pusieron para un desarrollo bien importante. Oye, José María, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Mucha suerte. Luego platicamos, por ejemplo, de otro tema que es que tiene que ver con los embarazos en adolescentes. Que también creo que tu programa puede ayudarnos a reducir los índices de embarazos. Sí, porque también estoy impactado que han ido al programa de hoy. De repente, personas se dedican a eso. Niñas de 12 años embarazadas. Dices, no, no. A ver, nomás para darte una estadística. Y la cuento siempre. 406 mil embarazos por año entre jóvenes de 15 a 17 años. Y no deseados, seguramente. Yo no llamaría la palabra no deseados. No planeados. No planeados. No planeados, ¿no? Irresponsables. Porque a lo mejor estaban deseando en ese momento otra cosa, ¿no? Sí. Pero, a lo mejor no pensaban en eso. Pero son 1,102 embarazos diarios, burro. 46 por hora. Imagínate lo que me estás diciendo. ¿Dónde está? A ver, si tú pones en internet prevención de embarazos, a lo mejor nos van a salir, no sé, 10 mil documentos de eso. Entonces, hay que crear toda una política de educación. ¿Y volvemos a lo mismo? No, volvemos al tema de educación. O sea, que las chavas digan, a ver, si tengo relaciones sexuales el día fértil, pues me voy a embarazar. No hay otra cosa que no. ¿No? Y entonces, o decirle a los chavos, oye, si vas a tener relaciones sexuales, pues protégete, ¿no? Es todo un tema que también el IMJU ha hecho muchas cosas llenas. Pues te deseamos mucha suerte y ya platicaremos más adelante. Ya platicaremos. ¿Y te invitamos a Colima un día? Exacto, por supuesto. ¿No? Ya estaremos, José Manuel. ¿Tú has visto el segundo? ¿Es Coelho? Romero, Coelho. ¿Coelho o Coelho? Coelho, Coelho. Coelho o Coelho. Usted se conoce más como Romero, ¿no? Sí, como Romero. Es un placer. Borro, muchas gracias. Gracias y hasta la próxima, amigas. Gracias.